este es ninfa ninfa se llama, es una flora tan chula, ya tiene ah, las flores de la ninfa ya se chan esa tiene la chabela ya, uy pero que, ah, mire que chula la ninfa que flor más bonita esa este es bonito, mire te entrego esta flor a una bicha que del palo la corte te entrego esta flor te entrego esta flor cortada de un palo maravilla no pierdo las esperanzas que vos vas a ser mi compañía ah, esa era cuando alguien le entregaba una flor una flor uno, si ah miren amigos, aquí estamos en la laguna de Gamboa de Gamboa don Modesto, aquí hay historia bastante de este lugar si, suya me acuerdo que, me acuerdo que su aquí pasaba yo de 11 años había unos garrobos garrobales colorados, pero lujo lujo de garrobos si del colorado don Modesto mire que cientos de pichiches hay allá donde está aquella vaca allá está la grosería mire mire esos son mire donde está la vaca mire como le estoy la vastedad mire es más nada hay al menos 100 si no hay más mire allá donde donde se mira aquella vaca ahí está la grosería de pichiches miren amigo qué barbaridad de pichiches hay ahí ahí están todos mire 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 como le estoy a mire es un pijo el pichiche bueno mire con los mezquitas no veníamos a tiran de a a hasta hasta a la rejera po Y con hondillas tiraban No, con fusil 22 Corrible Tenían como unos 12 fusilos Y ahí comencé yo a tirar con ellos De que no me tenían set A mí no me tenían set Estaban muy bichitos Demasiado pequeños Vamos a ir saliendo Aquí andamos entre el agua Andamos aquí Vuela Mire, mire y por donde Yo digo que le podemos llegar a por allá cerca Este es barajo ¿Para qué sirve esto? Este es bueno para la sangre Y para todo Barajo Después de los Miren Los hojitas Dicen como son siete hojas Siete hojitas A una taza de agua Y hay que estarla tomando diario Dicen que este quita Hasta el paludismo Quita todo Siete hojitas de estas Le echa a hervir Dicen la taza de agua Día a día Quita el mal de orin Quita el mal de los riñones Y quita todo Mira hay mucha gente Que no Ahí hay del morado Que dicen que es mejor Amarillo Mire y por donde Por donde le podemos llegar Cerquita Vamos a ver Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Cerquita Allá volaron Miren No pero nos tenemos Que ir por aquí Vamos a ir a buscar Los pichiches Verlos cerquita Vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscar